Uy, ¿qué fue? Estoy buscando una heladera Ah, se me dio un agua Juanito, mi marido, con mucha magia Uy, ¿qué fue? Le sacaste la mano Uy, no, me dejaste loco Me dejaste loco, por favor Uy, ¿qué fue? La guiada, ¿sando? Ya, bueno, igual fue abandonar partido, abandonar, cerrar O sea, a ver su partido, bueno Ya que... Un alaigri J Se que vendía Messi J, ¿dónde juegas tú el FIFA? ¿Qué? Te pregunta J, ¿dónde juegas el FIFA? ¿Qué? Te pregunta J, ¿dónde juegas el FIFA tú? ¿Celular? No, celular Mmm mmm buscálas para que se y puedas ahí para ahí te pede, si no en caso la ojo, ¿guelas? ah si, ya viene aquí se pone a ver si quiero hacer streams, anda bien, creo esto joder, no esta ninguna mierda, esta mucha maldita si acabamos de bajar el ICR, le vamos a hacer ¿que? perfecto, esta vamos a pagar acá para que no se acercen con el equipo esta raro, que en un extremo izquierdo de defensa, de pico oye, jota, ¿desde cuando se llamaba acá el ICR, el Chocman? ¿que? ¿desde cuando se llamaba el Chocman acá? ¿desde cuando el Chocman? entra acá en la llamada ¿desde cuando el Chocman me llama? entra en la llamada oye, oye ¿desde cuando el Chocman me llama? entra en la llamada este entro a las 7 por ahí 8 de nuevo mi aso es que estaba acá Santiago y Pilar y ya volví estaba volviendo no tenía nada que hacer y me dice para... ¿ah? no, no, no ¿están listo? no, no, no ya, eh... pásenlo por ahí po, pucha, es una lágrima que, po para que se puede hacer y bueno, el último minuto me tienen que meter un Goli hasta que enfrenta a alguien jajaja a ver, presta a ver esta, mando partido juguemos cara a cara 84 contra 81 la madre quitar las lentes porque no hacer como que es esto vamos a poner música de fondo épica xd no se quien es mejor 200 copas con las 30.000 copas 30.000 copas 30.000 copas no 30.000 copas esta jugando las partidas son muy muy largas pero cuando goleo ya 30.000 copas en que? 30.000 copas ha dicho 30.000 copas ah hasta que en cara a cara en un modo que es así como ranked pero no mas que lo ve porque esta es debilidad, asumar es internet chucha yo pensé que hablabas de de classfolio se fue se fue porque la boto que se, la boto inmunda callo hay la ruleta y el tacón a tacón esta tipo medio raro si, la ruleta la manda hace la ruleta y se va para otro lado no en eso del fifa se puede la porchat en el tacón a tacón tienes que estar de frente para seguir en eso del fifa se puede la porchat no se puede lo que pasa es que esto es así así como lloros risas, bromas no se si puede hacer eso pero no puedes poder hablar por chat hasta por fin puedo hablar con gente dime va a jugar fin mientras hablo con gente pero muchas uy no mano que fue? ah sumo el ataque esta por gente el que me dijeron no, yo creo que me salen sobre gratis hey people vamos vamos vamos